que tal amigos como están de la página de sabores tus sueños amigos de facebook amigos de youtube nos encontramos en otro vídeo más y en este lugar que voy a pasar ahora que voy a consumir y que voy a mostrarles porque en noviembre cumplimos cinco años de la página sabores tus sueños tienes decir en estos cinco años te he mostrado diferentes lugares diferentes gastronomía diferentes lugares que a mí siempre me han gustado y que de pequeño a lo mejor asistía y comía con mi familia y que hoy hasta la fecha lo sigo haciendo me encuentro en la carretera a la barra kilómetro 7.5 a mis espaldas para que te es una referencia más está lo que no sé si se alcanza a ver por ahí ahí está el hotel antes cron plaza ahora se llama holiday inn y también del otro lado se encuentra lo que es el hotel city express a un costado también de lo que a más para allá se encuentra el hotel río paraíso bueno el de las albercas andale ese mero bueno y entonces estamos por acá porque quiero mostrarte un lugar que yo venía de pequeño a consumir y me refiero a pollo sira así es que son pollos rostizados a la leña tienen almojo de ajo natural enchilado adobado y aparte los complementos que tienen no vamos a pasar a probar aquí este lugar yo creo que lo conoces porque tiene más de 34 años al servicio de los turistas y de los tuxpanos así que vamos a pasar vamos a probarlo Bien amigos de la página Sabros Tus Paños Ya pasamos acá a degustar los sagrados alimentos Que te recomiendo que vengas Aquí estamos en Pollo Sera ¿Dónde están ubicados ellos? Bueno, en la carretera Hace rato te decía que era carretera a la barra Así se llama aquí Y esto lo digo para gente que es de Tuxpan Pero para amigos turistas Pues es la carretera que va rumbo a la playa Que está frente al estacionamiento del hotel Antes con Plaza, ahora Holiday Inn Y vamos a comer ¿Ellos qué es lo que tienen? Tienen tres tipos de variedad de pollo rostizado A la leña Tienen el natural, el enchilado y el adobado Ojo con el adobado y con el enchilado Porque si pican Yo nada más tantito que tope y ya me picó Pero tiene un sabor que está muy bueno Tienen cebollita, tienen chile relleno, papa La papa tiene mantequilla, ¿no? Como puré La cebolla también tiene Enhuelta en aluminio con mantequilla Tienen, puedes pedir las aguas que son de horchata de Jamaica Tienen mollejitas también enchiladas o naturales Así que pues vamos, vamos a comer, ¿no? Yo mientras voy a probar este que está por acá Que es el enchilado Ya lo tengo por acá Chéquense nada más Está recién salido porque acaba de salir Y pues bueno, vamos a probarlo Y vamos a darle papa Quiero papa, ¿no? Bueno, pues ya me voy a servir lo que es puré Arroz y mi pechuga de pollo Con pollo enchilado Así que vamos a darle, vamos a comer Provecho Vamos a probarlo, vamos a darle Este pollo Yo te decía que este Yo vengo a comer aquí desde hace mucho tiempo A mí siempre me gusta recomendar cosas que ya he probado Que ya he consumido Y pues aquí está el pollito Así que Con purecito El arrocito Tienen esto Tienen lo que son También Mollejitas Estas son mollejitas Naturales También rostizadas ¿No? Así que Provechito A mí me puedes poner papita Ojo Chéquate que No sé si se alcanza a ver Pero acá está Todo suavecito el pollo Está Está saboroso Está recién salido Ellos abren A partir de las Diez de la mañana Diez de la mañana Ya tienen servicio Y hasta las siete de la noche Importante decirles que también tienen servicio a domicilio Ahorita te lo voy a poner en la descripción El número de teléfono que tienen Para servicio a domicilio Y mientras Pues yo sigo comiendo ¿No? Pues ya probamos los pollos Las tres distintos Yo me quedo Ahora sí que con El pollo Adobado Porque es un tipo Entre mole Y lo hace El pollo Más obesito El pollo está suave El pollo rechado Que tienen ese saborcito Rico y sabroso Ahora vamos a pasar a los postres Que también aquí tienen postres Y pepitos gourmet Imagínate que vengas a la playa Vengas, pasas por tu pollo Tus complementos Y lo disfrutes en la playa Maravilloso Con el buen sabor Calidad indiscutible Que tienen aquí En pollo sira La verdad a mí me gusta Y es un lugar que he venido por años Y me sigue gustando el sabor ¿Por qué? Porque el sabor sigue siendo el mismo El sazón sigue siendo el mismo En su punto Sabroso A mí me gusta Y bueno pues también tienen postres aquí Que cuando tú vengas por el pollo Te llevas tu postre Que son las gelatinas de mosaico Los flanes napolitanos O los más de 13 sabores En pepitos gourmet que tienen Que entre ellos es el baile La piña colada El chocolate con hotela Para aquellos que les gusta la combinación Bueno pues también lo tienen Y después bueno Tienen de grosella Vainilla Nuez Coco Oreo Y demás Yo aquí tengo mi flancito Y con esto me despido Gracias Y nos vemos en un capítulo más De sabores tuxpeños Así que Con esto nos vamos Con este flancito Ah que está bueno Está muy bueno Vámonos Y nos vemos en un capítulo más Y nos vemos en un capítulo más